La Villa Rosa Pilar, este es un grupo de amigos que es de toda la vida y hace ya aproximadamente 4 años que vamos a los concursos. El primer concurso que fuimos fue una sola embarcación y era todo aprendizaje el primer año. Ya el segundo año, ya nos trajimos un quinto puesto que ese es el mundial de la pesca, que le dicen, viene gente de todo el mundo, había 1100 lanchas. Y el fin de semana pasado fuimos a la fiesta del Pati Gualello y nos trajimos al podio, salimos campeones. Una fiesta muy reconocida, ¿no? A nivel nacional, porque vienen competidores de muchísimos lugares. Sí, señor. Mira, para que te des una idea, en el ámbito nuestro los referentes son Pablo Di Santi, que es el muchacho que salió con el surubí gigante por todos lados, y Matías Jalil. Bueno, Matías Jalil le había salido campeón el año pasado, nos entregó la Copa Challenge a nosotros y segundo puesto salió Pablo Di Santi, un fenómeno. Así que la verdad que fue un sueño para nosotros, de punta a punta, desde que salimos a casa hasta que volvimos, increíble. Estamos viendo qué lindo trofeo, a ver si nos alcanza ahí el amigo nos alcanza el trofeito que se ganó, lindo, importante, ¿no? Sí, sí, sí. Nos dieron un trofeo para cada uno, un voucher de 20.000 pesos también para cada uno, y después productos de caña, conservadora, de todo un poco. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque es una fiesta, fiesta de amigos, fiesta familiar. Esta fiesta en especial, la última que fuimos, es organizada por pescadores, así que te digo, una de las mejores, porque el pescador sabe lo que necesita el pescador, así que no fallaron en nada, de punta a punta, muy bien organizado. ¿Cuántos son los que comúnmente se arreglan? ¿Ustedes se encuentran? Nosotros somos 5 embarcaciones la barra y siempre somos de 18 a 20 personas, depende del concurso, porque en Goya solamente se pueden 3 pescadores por lancha, y en el caso de Gualevay pueden ser 4, pero uno sin acción a pesca, puede ir como guía. Así que siempre somos 20 personas las que vamos. Bueno, siempre aparece algún lugar, ¿no? Para ir a representar a Villarroza, a representar a Pilar. Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Ahora tenemos en marzo la fiesta del Surubí en La Paz, me salté la de febrero en Concordia, que es la de la boga, y bueno, la grande, grande que vamos todos los años, la de Goya, que es la fiesta del Surubí. Sí, ese es el anhelo de todo pescador. Y contame, ¿cómo hace? ¿Ustedes se preparan? ¿Dónde lo hacen? Sí, 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 nosotros cada 15 días nos vamos al río. Siempre hay un fanático... Ahí entrenamos. Ahí entrenamos, siempre hay un fanático que estudia ámbito de pesca del pescado, ¿dónde vamos a ir? El fondo, líneas, peso, carnada que se usa. Entonces por ahí, tiene una cuota de suerte el concurso, pero ya vamos estudiando todo lo previo al ámbito del pescado, donde vamos a pescarlo. Generalmente cuando van, que van, digamos, a probarse, a practicar, ¿cómo se hace? Porque por ahí mucha gente dice, bueno, van y tiran la línea, ¿cómo es? No, 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 nosotros desde que salimos acá, siempre probamos líneas distintas, en pesos, anzuelos, todo, brazoladas, y... Entonces, siempre tratamos de ponerle un poco de picante a la situación, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 100 pesos cada uno y jugamos, el que pesca el más grande, se lo lleva. Entonces, por ahí le damos un poquito más de competencia. Claro, claro. Y bueno, ¿y con qué se encarna? ¿Cómo de contar un poquito? Bueno, ahora para la fiesta del Pati llevamos lo que es anguilas, sábalo podrido y tripero de sábalo. Después, cuando vamos a Goya, llevamos morena, sábalito, boga, todo depende también de cómo está el agua, si el río está bajante, si el río está creciente, el agua está oscura, qué está comiendo el pescado, averiguamos un poco. ¿Todo eso se estudia vía internet? ¿Cómo hacen para...? Y gracias a todo esto... Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, porque gracias a todo esto que estamos yendo a los concursos, todos nos hacemos muchos amigos nuevos, entonces ya vamos averiguando, cómo está el pescado, todo. O la idea es siempre ir un mes antes a probar las canchas, si se puede. Pasa que, bueno, ahora se está complicando un poquito, pero siempre estamos tratando de ir. O sea, digamos que cuando van a algún concurso en algún lugar determinado, previamente hacen inteligencia ahí. Sí, señor. Sí, 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 sí. Siempre tratamos de ir. ¿Está sabiendo con qué encarnar? Sí, señor. Sí, sí, sí. Y aparte ya uno se va haciendo amigo de la zona, entonces ya pregunta cómo está saliendo, qué está pescando, qué altura, todo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ya tienen varios trofeos, entonces. Sí, señor. Ya tenemos un quinto puesto en Goya, y ahora esto que fue la frutilla del postre del año.